...pasionó, se puso mal, mirá. Sí. Parece que la bocha no era tan corta, Doña. Continuó rodando y rodando y rodando por todos los canales. Y a fuerza de presionar el tema, el hipersensibilizado Ivo Kutzarida terminó moqueando en lo de Domo. Sí, Doña, Chuck Norris también llora y vive en Argentina. ¿Estás arrepentido esta semana? No. Y claro, el inhumano soy yo, soy yo. No, no, no. ¿Te molestaron las críticas? No. Los ciudadanos tenemos el derecho a decir lo que pensamos. O sea, cuando hablamos en la tele, a veces hablamos desde la emocionalidad. Yo prefiero que hablen los que saben. Que hablen los que saben. Corta la bocha. Y un poco sí. ¿Cuáles? Todas esas críticas que dicen que... Hoy no me llamó. ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Que yo quiero imponer las leyes de la selva o... ¡Agua! ¡Wop! ¡Saltrota! ¡Wop! ¡Wop! ¡Saltrota! O que yo quiero salir a matar gente. Corta la bocha. Todo lo contrario. Por eso le digo a... No me ponga música. Se siente un ritmo loco. No me ponga música. Sacamos la música, sacamos la música. Me siento violado. ¿Querés tomar agua? ¿Querés? ¿Querés? Te mata. Y el sistema te mata. ¡Ay, carajo! Por eso le digo a los políticos... ¡Fácil, la Vallebranca, trobato, espadón y... ¡Vale, boludo! Que mi manera de hacer política en este momento va a ser eso. Estoy pendiente del teléfono y no... Esto me empieza a preocupar. Pómenme en un comedor con pibes. Yo les hablo. Eh, corta la bocha. Lo escuché un poquito a Ivo. Bueno, hay que aflojar, hay que... Bueno, Ivo es un ciudadano. Habla como un poquito de vemencia, como es Ivo. Marche precios 30 años, flaco. No, no, pero ¿qué es lo que pasa? No sé qué reacciona. No sé qué reacciona. De Rosario. ¿Vos viste ese teléfono? El Feynman me lo hizo escuchar el otro día. Y yo no puedo dormir con ese teléfono. ¡Sos tan petillo! Los tipos que salen armados tienen que saber que terminan o muertos o presos. Corta la bocha. ¿No te pones en el lugar de ese tipo? ¿Cómo le van plá, pá, pá, ejecutando así, la mujer llorando, el tipo hijo de puta, y plá, plá, pá, pá, y lo van matando? ¿Sabés lo que pasa? ¿No se te mueven las entrañas cuando ves eso? Plá, pá, pá. Eh, corta la bocha. Esto no es, para mí, un debate en la calle. Porque en la calle, si querés, da la vuelta a la cámara y pregúntale a todo, 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 todo. Bueno, Ivo es un ciudadano. Habla como un poquito de vemencia, como es Ivo. Pregúntale a todos los que están en este piso, ¿Eh? Eh... Que son como 50 personas. ¿Eh? Que levante la mano el que no piensa como yo. Que levante la mano. El que no piensa como yo. Que levante la mano. Mano, mano, para arriba. No digan que lo que yo estoy diciendo es polémico. Polémico es lo que dicen los otros. Es una realidad muy grande que... Eh, corta la bocha. Y una vez más, el sobrepasado galán Maduro le terminó pidiendo disculpas a Beto en medio de su catarsis pública número 47 de esta semana. Betito, no sé qué pasó. Yo, mira, viste que yo anduve como loco esta semana y a veces salía de los canales que parecían, no sé, un chimpancé rabioso. A mí me parece que este muchacho genera violencia. Pla, pa, pa. Un chimpancé rabioso. Primero, a ver, él es grandecito, tiene que saber que lo están llamando de los canales porque como habla fuerte, grita, hace así, garpa. Pla, pa, pa. Sube el rating. Te están llamando por eso, Cusarida. No es porque vayas a cambiar las leyes, no las vas a cambiar. Ah, como un personaje de malo. Lamentablemente, porque a nosotros nos gustaría que algunas cosas se retoquen. Retoquen. Vos sabés que yo soy un tipo que me mojan la oreja y reacciona. ¿Pero decirle algo, Beto? Corta la bocha. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, gordo, que te busco? ¿Qué pasó esto con Beto Cacela? No, Betito, te mando un abrazo. Te mando un abrazo. Esta cosa de yo, si lo veo, le tiro. Para mí ese es un discurso violento. ¿Sabemos lo que está pasando en la cabecita de la gente, de los chicos que están viendo la tele? Que levante la mano el que no piensa como yo. ¡Fonsor! Corta la bocha. E intentando echarle un chorrito de suavizante a su personalidad, Ivo puso en práctica toda su técnica y recursos actorales para transmitir profunda congoja y le salió esto. Yo le pido a la gente que... Yo me cargue esta mochila que me ayude. Hay una lágrima sobre el teléfono. Se lee. Un montón de gente expresa lo que él está diciendo. Si dijeran lo mismo, tranquilito, no te invitan. Tu cosa histriónica hace que garpes en los livings y te llevan por eso. ¿Te pesa esto, como le pongo a Sandra? ¿Te sentís solo? Yo soy un dobo argentino. Cuando muerdo, no largo. No. Y el dobo muere mordiendo. Corta la bocha. ¿Y con la música, en serio? No, no. Corta la bocha. Pero no entendiste, musicalizador. Ya van dos veces que te lo repiten. Corta la bocha con música y si no se pudre todo. Pero yo me voy a ir de este programa a darle un abrazo. No es uno, es Doma. Por todos los boludos que lo criticaron. Muy bien. Evoludo, Doma. Evoludo, Doma. Evoludo, Doma. Que par de pájaros. Se emocionó. Si no puede funcionarse con mosquita muerta ahí al lado, me dio un poco de cosa. Sí, yo creo que es que a dos bancadas le quedan menos.